La nueva fecha de cierre quedó programada para el 31 de octubre del presente año. La ampliación se dio debido a la solicitud de las personas con el objetivo de darle más cobertura al concurso. Así lo indicó Jorge Muñoz, secretario de Desarrollo Económico y Social. Ya el relanzamiento, porque modificamos las fechas, por el tema que no tenemos todavía el Plan Municipal de Cultura, que lo vamos a contratar con una universidad que tiene la idoneidad. Otro de los objetivos de la vigésima primera versión del concurso nacional de cuentos Ciudad Barranca Bermenja 2012 tiene que ver con el quehacer literario a nivel local, regional, departamental y nacional. Es abierto, las condiciones del concurso están en la Secretaría de Desarrollo. Los invito a que se acerquen, allá tenemos todos los requisitos y las condiciones para que puedan participar. La convocatoria está abierta para todas las personas que quieran participar tanto a nivel local como nacional. Entre niños, jóvenes, estudiantes y adultos que sean amantes de este género literario. Las condiciones del concurso, cuyo tema es libre, son. El cuento debe tener una extensión mínima de 10 cuartillas, a doble espacio y de un solo lado de la hoja tamaño carta. Debe ser enviado el original y tres copias. El trabajo debe ser inédito y firmado con un seudónimo. Cada participante enviará en un sobre, aparte los datos personales como nombres y apellidos, fotocopia de documento de identidad, RUT, dirección y teléfono actual, ciudad de residencia y correo electrónico. Nos hicieron llegar cerca de 25 cuentos que tienen que ser seudónimos, tienen que anexarle la fotocopia de la cédula, tienen que anexarle unos requisitos que allá en la Secretaría de Desarrollo les vamos a hacer llegar. Los premios para las personas que participen en esta versión 21 del concurso nacional de cuentos Ciudad Barranca Bermenjas son. El primer puesto se llevará 6 millones 800 mil pesos, el segundo puesto 5 millones 100 mil pesos, el tercer puesto 3 millones 966 mil pesos. Además habrá un premio especial a la obra que se destaque a nivel municipal y que no haya clasificado entre los tres mejores cuentos. El reconocimiento es de 5 millones 667 mil pesos. Quienes estén interesados en participar con sus cuentos deben entregarlos con los documentos requeridos en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, fase 2, edificio Centro Popular Comercial.